Nuestra estrella invitada de esta noche, Sofi. Esta noche le dedico una fuerte ovación a una estrella de la canción, Sofi de Puerto Rico. Sigue representando nuestra islita, Sofi, como siempre, es la número uno. La admiro, Sofi es una gran artista y tiene un gran porvenir. Y para mí, bueno, yo estoy muy contento de que puedo compartir el mismo escenario con ella. Bueno, y ahora yo tengo una sorpresa para ustedes. Ella es Sofi, la gran estrella de Puerto Rico en este especial del Super Show Goya desde El Conquistador. ¿Ustedes saben a dónde se fue recién Sofi, que salió rapidito y siguió cantando para allá? Ay, ¿a dónde? Se fue a un hermoso lobby del hotel para cantarnos esta hermosa canción. Vamos, vamos. Vamos para allá. Sofi de Puerto Rico. Ah, viene artista a esta cadena mayor. Bueno, pues su nombre dice mucho, pero su trayectoria no es fácil de resumir. Se ha presentado en escenarios como el Madison Square Garden y otros más reconocidos. Ajá. Ha recibido en el transcurso de su carrera más de 350 premios. Ella es Sofi. De Puerto Rico, la Isla del Encanto, una mujer hecha canción, fuerza, temperamento, ritmo. Ha recorrido diferentes tipos de música. Ha hecho salsa, cumbia, son y sobre todo canción romántica. Es un torbellino que nos llega de la Isla del Encanto. En su voz canta Borinquen. Un gran ser humano. Con nosotros, Sofi. Con nosotros, Sofi. A la Sofi en de noche. La cantante Sofi. Sofi. Cuéntale a ella, si de verdad la quieres, las noches que pasaste soñando entre mis brazos. Cuéntale a ella, cuando hablen de esas cosas, que lo mejor de tu vida lo debes a mí. Cuéntale a ella, si es cierto que la quieres, que nos quisimos mucho y que todo terminó. Cuéntale a ella, si es cierto que la quieres, no vayas a ocultarle la verdad. No vayas a decirle que no te importó nada, que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho, si nunca me quisiste que bien sabes fingir. Sofi, sofisticada. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a ella si es cierto que la quieres No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que no te importó nada No vayas a decirle que no te importó nada